Hablan de un grupo que está muy unido, que está trabajando de una manera muy diferente, por ejemplo, a la manera en la cual se trabajó en la final del 2008, donde sí había un clima un tanto áspero, adverso. Ahora me cuentan desde allí, desde Sevilla, que la preparación es muy exigente, muy profesional y con mucho compromiso para entregarle a la Argentina un evento deportivo histórico, si es que consigue por primera vez en su historia la tan ansiada, anhelada y esperada en Saladera de Plata. Así que esperemos que la Argentina mañana, por lo menos de los dos puntos, consiga uno de ellos y se encamine la serie en esta final frente a España. Y vamos a estar compartiéndolo indirectamente nosotros desde esta primera mañana, apoyando a nuestros muchachos. Permiso, me pongo de pie, me voy al centro de la arena del estudio de CN23. ¿Estamos todos listos? El tipo necesita que sea tratado como una estrella, que es lo que es. Ricardo Ceronero, el hombre de los viajes. No pude cerrarme el saco, ¿vió? Yo se lo sigo diciendo bien. Usted habla que yo le cierro. Hable que yo le cierro el saco, vamos. ¿Cómo le va, Pablo? ¿Bien? ¿Le gustan los autos antiguos clásicos a usted? No, no puedo, no puedo. No puede, bueno. Está difícil. ¿Le gustan los autos clásicos, los autos antiguos? Me encanta. El padre de Sol Urros es coleccionista, ¿sabes usted? Sí. Ah, no, no sabía. Pídale que por muy poco dinero le voy a dar una vuelta. Usted sabe que a las 7 de la mañana del día de hoy comenzó las mil millas de sport por los valles de Córdoba. Largaron en el Holiday Inn de la provincia de Córdoba. En la capital van a recorrer ciertos lugares de los valles, tras las sierras, las sierras chicas, las sierras grandes, para luego de tres días finalizar. Entre ellos está corriendo Patrolelli, ganador del Dakar, y también estas mil millas han sido corridas por Gavit Nalbandián. Es cierto, hombre muy fierrero, David. Sí, le encanta, le encanta. Ha corrido dos o tres veces estas mil millas, pero este año la estrella es Patrolelli, ganador del Dakar 2010 en la República Argentina. Se corre hoy, mañana y pasado este importantísimo evento nacional, que es su 23 edición, donde van a correr autos clásicos, fabricados entre 1925, Pablo, a usted que le gustan los autos, y 1981. Ahí estamos viendo. Si usted tiene un auto entre 1925 y 1981, podrá ser de la partida de esta interesante competencia. Alejandro Patrolelli, como decíamos, es el corredor estrella de estas mil y millas sport, como Italia, como Australia. Son carreras de regularidad, vamos. Sí, 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 sí. Son para apasionados, realmente. Bueno, hay 100 participantes, se va a correr hoy, mañana y pasado en Córdoba. Así que mañana tendremos imágenes de estas interesantes competencias. Bien, tenemos una nota. Tenemos una nota con Juan Pablo Lafoses, que es el director comercial de Aerolíneas Argentinas, habla sobre el presente, pasado y futuro de la empresa. Creo que imposible que fuera más claro, digamos, esta convocatoria a seguir apoyando, a seguir trabajando, a frenar en todo lo que son cualquier tipo de conflicto con la empresa o entre los gremios. La verdad que está claro que, como dijo ella, el Estado argentino, este gobierno está poniendo todo para sacar esta empresa adelante y lo que tenemos que hacer todos nosotros es rompernos el lomo, como hace ella todos los días, para llevar a Aerolíneas a donde estuvo y a donde debe estar. La prioridad de Aerolíneas Austral es conectar a los argentinos entre sí. En segundo lugar, conectar a los argentinos con la región y en tercer lugar, conectar a los argentinos con los destinos más lejanos, en donde hay muchas otras compañías que vuelan. Lo cual no significa que Aerolíneas va a dejar de volar internacional o que va a recortar en rutas. Digo, lo que se está definiendo hasta el momento es que las nuevas frecuencias que van a poder hacer los aviones nuevos que están viniendo, es a dónde se van a poner. Pero, digo, la verdad que se dijo cualquier cosa, más allá de que fue absolutamente clara la respuesta de Mariano Recalde, hablando sobre las rutas internacionales y demás, se dijo cualquier cosa. Los argentinos pueden confiar que pueden comprar hoy, más que nunca, sus pasajes con Aerolíneas y Austral, que Aerolíneas tiene el compromiso de sus más de 10.000 trabajadores en que van a cumplir. Y el compromiso de Cristina Fernández Kirchner, que es quien hoy nos lidera y que hoy está llevando adelante lo mismo que está haciendo con Aerolíneas Austral, lo está haciendo con el país. Seguridad y confianza para el pasajero. Total seguridad, el compromiso de todos nosotros de que cada vez el servicio va a ser mejor, van a aumentar las frecuencias, va a mejorar la conectividad, va a mejorar la puntualidad y que puedan, digamos, que confíen en Aerolíneas y que confíen en el país. Y este hangar es el hangar, digamos, que tiene toda la nueva tecnología para atender a los 20 aviones Embraer. Y nada, es al igual que los aviones nuevos, toda tecnología de última generación nueva que va a permitir que tengamos más aviones volando más, dando un servicio más confiable, dando un mejor servicio y que es la plataforma y la estructura vertebral para poder construir la línea aérea que todos queremos. ¿A qué país pertenece este paisaje? ¿Islandia, Nueva Zelanda o Argentina? ¡Correcto! Hay un país que te falta conocer, el tuyo. Argentina está llena de rincones, sonidos, sabores, paisajes y personas que nunca vas a olvidar. Siempre es buen momento para decidirte a recorrer la Argentina. Tu país te está esperando. Entérate de más entrando a www.turismo.gov.ar Argentina, como vos, siempre. Presidencia de la Nación. Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso... Gracias por ver el video.